De pequeña en Canterlot, siempre quise ir a la celebración del verano, donde la princesa celestia invoca al sol y donde vi lo más maravilloso y sorprendente que he visto. ¡Sí! ¡Sí, muy bien! Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre magia. Mis padres me inscribieron en la escuela de la princesa celestia para unicornios superdotados. Era un sueño hecho realidad, excepto por una cosa. ¡Tenía que aprobar un examen de admisión! ¿Vienes, Sparkle? ¿Y bien, señorita? No tenemos todo el día. Sabía que era el día más importante de mi vida. Que todo mi futuro se vería afectado por el resultado de ese día. ¡Y estaba a punto de arruinarlo! ¡No! Perdón por hacernos perder su tiempo. Perdón por hacernos perder su tiempo. ¡No! Twilight Sparkle. Lo siento mucho, no quise... Tienes un don muy especial. Creo que jamás había visto una unicornio con tu habilidad. ¿Ah? Pero debes aprender a dominar esa habilidad con estudio. ¿Ah? Twilight Sparkle, quiero nombrarte mi protegida personal aquí en la escuela. ¿Ah? ¿Y bien? ¡Sí! Una cosa más, Twilight. ¿Más? ¡Mi cutie, Mark! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 nos da gusto! ¡Qué gusto por ti, Twilight! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos de aquí mientras podamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Ah? ¿Te sientes bien? Sí. ¡Sí!